Yo también vengo del coaching de la técnica y como muchos de ustedes que son antiguos en el ICG, pues eso fue también lo que, para mí todo es expresión de lo mismo, la sabiduría está presente siempre y está de una u otra forma presente en la técnica, claro, de eso es que viene que algunas veces funciona, pero algunas veces no funciona. Ahora, cuando yo asumo que mi poder como coach, mi verdadero poder como coach, viene de esa teoría que me está diciendo, tú necesitas tener la respuesta tan específica y particular para esta situación específica y particular, entonces cuando yo pienso, ok, me va a llegar un cliente, Dios mío, que por favor lo que le está pasando en esa especificidad particular sea un match para lo que yo sé en mi especificidad particular, porque donde me salga diferente, ¿qué le digo? Donde el problema de él que es X24C, que fue mi papá me pegaba o yo me siento inseguro por esto o mi esposa no me da la verdad, yo, ok, espérate, yo voy a mi ultradiccionario que me ha aprendido y memorizado en todo mi entrenamiento de coaching, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo no se va a sentir un inseguro al sentarse a hacerle coaching a alguien o al sentarse a decir, sabes qué mundo, hey mundo, yo soy un coach? Porque uno dice, no, yo no sé qué, si yo asumo que mi poder viene de todo eso, yo digo, ¿cuándo voy a realmente sentir que sé lo suficiente para ayudar a otro ser humano si hay demasiadas variables en juego? Entonces es como si yo tuviese una bandeja llena de vasos caminando por esos, yo no sé si ustedes han visto, esos castillos inflables a ver en qué momento no se me cae porque no tengo una solidez, porque la solidez asumí que viene de ese conocimiento teórico. Ahora, y a mí ese tema de solidez cada vez me gusta más, no porque la solidez diga, me las sé todas, sino que la solidez significa en qué dirección voy a mirar con esa persona. Y esto es una sociedad. Uno antes decía que era una sociedad, pero no es tan cierto. La sociedad no es tan cierta cuando se asume que yo me sé las cosas y yo te las voy a decir y yo te voy a enseñar. Ven que hay algo que enseñar y yo te voy a decir porque yo soy el cobre. Pero cuando yo digo la solidez viene, es una exploración, pero sabemos a qué dirección irá. Ya el asunto cambia. Es como pasar de ser un guía en París y decir yo solamente puedo ser guía en París cuando esto ocurre y estas condiciones y este clima y esto se da y esto. Entonces voy a estar permanentemente limitándome en mis propios esfuerzos de querer salir a abrirme al mundo y contarle a la gente, óyeme, ahorita les cuento una cosa que pasó en el aeropuerto, pero yo me voy a limitar en eso porque no voy a estar seguro de qué es lo que me da solidez como coach. ¿Cuál es una de las cosas que yo hablo con cientos de coaches que los tiene detenidos en su tema? Es que no saben si realmente tienen lo que se necesita lo suficiente para ayudar a cualquier tipo de persona que se le presente. Y si yo voy a tener ese miedo, pues soy sabia y entonces voy a autosabotear y voy a... Muchas cosas van a ocurrir para que yo no tenga que enfrentarme a situaciones que asumo que no voy a saber qué hacer. Porque el asumir saber qué hacer viene desde algo escrito, viene desde algo de la forma. Pero cuando yo digo esto es una exploración donde yo voy a trabajar con tu sabiduría y vamos a mirar, eso es solidez. Ahora, y por eso me encanta en qué dirección estamos mirando. Todos vamos a seguir teniendo ruido mental, todos vamos a seguir teniendo sinceridades. Pero ya cuando uno dice, óyeme, esto como tú dijiste Marcelo, a pesar de que vivo situaciones de este estilo, sé que no es la verdad. Estoy en una película, sé que esto no es la verdad. Eventualmente, eventualmente va a algo, todos tenemos la capacidad de tener un pensamiento nuevo que nos va a cambiar la perspectiva de absolutamente todo. Me llamó mucho la atención. Yo estaba en el avión y casualmente venía con una señora que también es colombiana y nos veníamos cruzando en varias filas y en varias cosas y yo estaba con un vuelo larguísimo y demás. Entonces yo ya estaba en el tema de, entre menos conversación tenga con alguien, yo no soy la persona más social del planeta. Entonces hay momentos en que yo, especialmente si estoy cansada, me retraigo. Entonces la señora, hasta que ya definitivamente en la cosa de las maletas, ya ahí quedamos al lado. Y entonces la señora, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo entraste en la inmigración? Bien, no sé qué. Entonces estamos, porque además lo que les contaba en el video anterior, veía el fenómeno de que la gente estaba nerviosa. La gente de los países, pero especialmente la gente que entraba de países latinos y asiáticos, estaban mucho más nerviosos. Y la señora me dice, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y ahí, como saben, yo tengo dos respuestas. La de cuando no quiero hablar del tema, si yo no quiero hablar del tema, no menciono coaching. Entonces digo, mira, trabajo en una escuela de capacitación en línea. Y entonces a ella le dije, mira, yo me dedico al coaching. Y yo dije, ahí me escuché yo a mí misma y yo dije, ay, Dios mío, aquí viene la conversación. Que es muy malo decirlo como lo estoy diciendo. Me dice, ay, cuéntame, ¿de qué se trata eso? Y ahí dije, Dios mío, ahora van a ser 20 minutos. Entonces empecé a contarle, mira, el coaching se trata. Y dice, ¿y vienes a curso? Le dije, sí, vengo a un curso de profundización. Ah, y entonces me dice, ah, no, porque a mí me encanta eso del ser humano, no sé qué. Cuéntame más. Y ya dije, ahí ya me solté y dije, ahí ya empecé a conectar más con ella. Entonces le dije, mira, claro, porque el ser humano, yo soy dueña de una empresa, tengo esto y esto, tengo estos retos. Y le dije, mira, lo que sucede con el ser humano es que... Y empezamos a hablar de cómo veía yo el ser humano y cómo veía yo. Y me decía, mira, yo es que he invertido en capacitaciones. Y le dije, mira, y te apuesto que esto es lo que te ha pasado, las cosas no te duran, la motivación les dura poquito. Y me dijo, sé exactamente eso. No, y entonces le dije, mira, lo importante son las cosas. Lo mismo que ustedes me han escuchado en los entrenamientos. La señora me dijo, dame una tarjetita, por favor, que yo necesito contratarte. ¿Qué tan caro cobras? Y le dije, yo, lo primero, y es que de verdad, yo no cargo tarjetas. Yo nunca he hecho tarjetas de presentación. Lo cual, yo ya no sé si es un error, pero le dije, mira, lo que pasa es que a mí me contratan por voz a voz. Y lo que pasa es que en este momento tengo la agenda full. No, 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 me importa. Dame tu teléfono. ¿Cómo hago para apuntarte? La señora sacó agendas, apuntó todos mis datos. ¿Cuándo vas a estar en Colombia? Entonces le dije, el evento. Dijo, ay, yo, lo que pasa es que en esa fecha no voy a estar, porque si no estaría en el evento. Pero, luego, mi punto viene a qué? A que cuando uno parte de esa solidez, yo no quería a un cliente. Claramente lo que menos quería era siquiera tener conversación con otro ser humano porque estaba agotada. Y de un momento a otro, algo que escuchó la señora en cómo se lo dije, que además no se lo dije de la mejor forma de mercadeo, ni de la forma más pulida, porque yo realmente estaba intentando salirme de la conversación lo antes posible. Y la señora terminó pidiéndome, mejor dicho, que cuánto cobraba, que cuánto no sé qué. Y yo le dije, yo no te puedo dar una tarifa estándar, porque tenemos que mirar bien, ta, ta, ta. Pero esto si llega a pasar, tendría que pasar después de México, después de, bueno. Y yo dije, ve tan insistoso, porque uno asume que el éxito para atraer clientes viene de qué tan bonito es la página de internet, qué tan bonito fue lo que yo dije, que si seguí la técnica de ventas de no sé quién quién, que si te... Hay cosas que pasan simplemente por casualidad. Entonces, digo, si ustedes me hubieran visto en ese momento, no solamente porque yo creo que me veía, sino que además mi falta de interés en algún momento con la señora, jamás no pude ser más mi señora. Pero bueno.